Mucha gente está esperando los audios. Debería haber sido él quien se lo dijera a la opinión pública. Punto. Esto es una respetuosa aclaración selectiva. Se la dirijo a gente de buena fe que no me entendió. Es a esta gente que se lo digo. Esto no es una marcha atrás y tampoco es un pedido de disculpas. ¿De acuerdo? Y lo digo con respeto porque así me manejo yo. Es todo lo que tenía para decir, queridos compañeros y compañeras. Muy bien. Me parece pertinente la aclaración porque cuando cortamos tramos de la realidad y eso es lo que le llega a la audiencia, me parece que el mensaje no llega completo. Y esto lo completa bien, Aldo. Que tengan buenas noches. Ojo que hay más videos. Ojo que hay más audios. El Just In Time. Cuando te llevan extremos te convertirás en el pool. Con tu cuerpo verde y tu fuerza interior salvarás. No hay nada posible que pueda vencer la bondad. En el pool. No hay nada posible que pueda vencer la bondad. No hay nada posible que pueda vencer la bondad.